¡Hola! ¿Qué tal? ¿Cómo están? Yo estoy muy contenta porque una vez más estamos con ustedes en el programa en el que lectoras y lectores se encuentran con las personas que hacen los libros. Y me da mucho gusto darles la bienvenida a... ¡Libros en acción! ¡Libros en acción! ¡Libros en acción se ilustran! ¡Hola, Memo! ¿Cómo estás? ¡Hola, Dana! Yo estoy muy contento. Y a mí también me da mucho gusto saludarte, así como a las niñas y niños que nos están viendo y que nos han mandado sus preguntas para platicar con nuestro invitado de hoy. Ya sabes que a mí me encanta leer y hablar sobre lo que los libros despiertan en todos nosotros, ¿eh? Así es, Memo. Hablar de libros es muy interesante. Pero sobre todo me da mucho gusto lo que dices, que las niñas y niños siguen participando con nosotros leyendo y enviando sus preguntas. ¡Sí! Y en esta ocasión, en Libros en acción se ilustra, estamos explorando un elemento muy interesante y colorido dentro de los libros. Me refiero a las ilustraciones que, junto con el texto, hacen que tengamos una gran experiencia cuando leemos, ¿verdad, Dana? Claro, Memo. A mí me encantan los libros ilustrados. Te confieso que a veces me gusta tapar el texto, ver solo las ilustraciones e inventarme mis propias historias. Y también siempre me pregunto qué hay detrás de las imágenes que veo. ¡Uy, qué interesante, Dana! Pues hoy platicaremos con un ilustrador que tiene mucha experiencia haciendo libros para niñas y niños y que seguro nos dará uno que otro consejo para disfrutar mucho más de las ilustraciones. Pues veamos si ya está conectado nuestro invitado. Como ustedes saben, no es zapatero, pero es el ilustrador del libro El Zapatero. Se trata de Fabricio Van den Broek. ¡Aquí está! ¡Hola, Fabricio! Bienvenido a Libros en Acción. ¡Se ilustra! Hola, Dana. Hola, Memo. ¿Cómo están? Gracias por la invitación. Aquí estamos. ¿Para qué soy bueno? Evidentemente para ilustrar. Y muy, muy bien. Así que bienvenido y muchas gracias por acompañarnos. Y como muestra, aquí tengo tu libro. Y Fabricio me encanta. Sí es de mis favoritos. ¿Y ya lo leíste, Memo? Sí, como cuatro veces. Fabricio, nos da mucho gusto recibirte aquí, o bueno, allá donde te encuentres. Lo importante es que estamos reunidos y que nos unen los libros, especialmente los que tú has ilustrado, que no son pocos, ¿verdad? Bueno, no son pocos, son algunos. Llevo, pues, unos 35 años ilustrando. Este, así es. Y entonces, este, pues, sí son varios de diferentes temas y, este, con diferentes historias. Oye, sí, son bastantes años, pero bastantes libros también, ¿eh? Nos gustaría que nos contaras cómo se te ocurrió dedicarte a ilustrar libros. Pues, mira, yo dibujaba, este, mucho de chico y, este, y cuando me tocó elegir que, saliendo de la prepa, a qué me iba a dedicar, este, pues, no sabía muy bien y estuve investigando y pensé en muchas cosas y en más cosas. Y, este, y luego, bueno, pues, me interesó la ilustración, me gustan mucho las portadas de libros, de discos y demás cosas. Este, y, y, y tuve la oportunidad, cuando hice una maestría en Suiza, de, este, conocer a un ilustrador que era muy famoso en ese entonces. Y, este, que me invitó a colaborar un tiempo, este, en su despacho, en su estudio. Y, este, y cuando fui ahí, después de unos meses, este, me pareció que me, me, me interesaba era, este, regresando a México, dedicarme a, a libros, a ilustrar libros y demás, ¿no? Yo creo que ahí empezó esto, esta pequeña aventura entre el amor por el dibujo y el amor por los libros. Me gustaba mucho leer y, pues, este, entonces se juntaron las dos cosas. Oh, qué interesante. Oye, y es muy difícil ilustrar, Fabricio. Pues, mira, te voy a decir algo que te puede sorprender, pero la persona con quien yo, este, trabajé, que se llama Etienne de Leser, que era un suizo muy conocido, él decía que no sabía dibujar. Pero él lo que sí podía hacer era esforzarse y, a su manera, con colores y formas, expresar lo que, este, él quería expresar. Y eso, pues, me animó mucho. Digo, este, yo me desarrollé dibujando de manera autónoma a base de hacerlo todos los días, pues, como todo, este, lo, lo, lo perfeccionas y lo vas mejorando y acabas dibujando bien o dibujando a tu manera. Lo importante es que puedas expresar ideas, cosas, que puedas comunicar emociones, sentimientos. Esa es la parte padre de ilustrar. Que dibujes bien o no tan bien o como quieras, pues, eso ya es secundario. Claro, uno siempre verá gente que dibuja muy bien y eso puede, pues, desincentivar a quien quiera dibujar. Pero yo creo que, no, es importante que cada quien pueda expresarse y contar historias. Ese es el chiste. ¡Ay, exprésense! Manden sus dibujos, ¿eh? Pero, Memo, ya nos mandaron sus preguntas y tenemos que leerlas porque son muy interesantes y, pues, te las queremos compartir, Fabricio. Por ejemplo, Rodrigo, de nueve años, del Estado de Puebla, y Paris Gabriel, de diez años, del Estado de México, quieren saber qué técnicas utilizaste para ilustrar el libro. Mira, las técnicas fueron, digamos, acuarela y lápiz. La acuarela es una base y luego me gustaba en ese entonces, porque este libro, pues, lo hice hace muchos años, obviamente. Me gustaba rayonear y darle expresividad a los personajes a base de rayones. O sea, no es emplear el lápiz como para delimitar y la perfección ni nada, sino me gustaba la idea de que fuera muy suelto y con rayones dar ideas de colores y eso. Sí, y se ven como libres, ¿no? Se ven como explosiones de color. Sí, sí. Es un poquito así lo que me gustaba en ese entonces. Cada libro tiene un lenguaje y cada vez que haces un nuevo libro, pues, es interesante, pues, explorar nuevas maneras de hacer el libro y de ilustrar y de jugar con eso. Yo creo que es como una aventura. Cada vez es nueva y propone cosas distintas y te invita a que experimentes. Oye, y aquí tengo a Anaela, que tiene seis años y es de la Ciudad de México, y ella te pregunta, ¿qué otros materiales utilizas para tus ilustraciones? Crayones, colores, además de la acuarela y el lápiz. Pues, mira, utilizo muchísimas cosas, desde tinta china hasta acrílicos, lo que tenga yo a la mano. Yo creo que el reto es qué puedes hacer con diferentes técnicas, con diferentes maneras de hacer las cosas. Y, bueno, algunos tienen más ventajas que otros. Y, pues, es interesante explorar cada vez diferentes técnicas, medios, recursos y demás. Entonces, realmente uso de todo. Trato de que sea siempre divertido y trato de que siempre haya riesgos. Oye, para mí, aquí tengo la pregunta de Constanza, que tiene cinco años y vive también en la Ciudad de México. ¿Cómo se dibujan los zapatos? Pues, se dibujan bien, tratando de que sean zapatos. Me gustaba la idea del contraste entre los tenis rojos y unos zapatos que, pues, son muy diferentes. Claro, aquí el zapatero interpreta lo que le dice el chavo que quiere unos zapatos que terminen con una punta redonda como el pico de un pato. Y el zapatero interpreta eso y le hace unos zapatos abiertos así en el frente. Este es algo que yo, pues, leí, digamos, el texto y el texto me sugirió eso. Yo creo que parte del chiste de ilustrar, es decir, al ilustrar tú también cuentas una historia. Y esa historia tiene que ser independiente de la historia que está escrita. Tiene que ser una interpretación personal, tiene que aportarle algo. El chiste no es repetir lo que dice el texto, sino, pues, traer otra cosa, aportar otra cosa, hacer pensar. Claro, y por eso las ilustraciones también pueden leerse, porque encontramos muchos nuevos detalles sobre la misma historia. Claro, y son unos detalles personales. Probablemente otro ilustrador hubiera hecho otra cosa. Pero a mí se me ocurrió eso y se me ocurrió la historia de los tenis, aparte, que narran lo que sucedió antes de esa historia. Aquí tengo más preguntas y una es de Adriel, que tiene ocho años, vive en el Estado de México. Y quiere saber, ¿qué querías expresar al dibujar rotos los zapatos de un niño y dejarlos con forma del pico de un pato? ¿Y por qué solo utilizaste cuatro colores al rayar los dibujos? Rojo, azul, verde y amarillo. Pues, bueno, quería expresar lo que conté, es decir, le pide el niño al zapatero unos zapatos con una punta redonda, como la de un pato, y a mí se me ocurrió que el otro interpretara otra cosa y que fueran abiertos así como eso. Y luego los colores, pues, generalmente uso colores que sean complementarios encima de los colores de base. Si pinto un acuarela, si con el acuarela pinto una zona de rojo, voy a tratar de usar un lápiz que sea verde, que es el complementario del rojo, y así crear un poco de, pues, tensión. Oye, Fabricio, tengo aquí a Daniela, de nueve años, ella vive en la Ciudad de México, y te pregunta, ¿cómo le hiciste para dibujar al zapatero y todo lo demás que sale en el libro? Pues, traté de pensar en cuál sería mi zapatero favorito y me lo imaginé gordito y chistoso y juguetón, y pues de ahí salió. Oh, todo parte del juego, entonces, y de la imaginación, ¿verdad? Pues como todo en la ilustración. Aquí tenemos la pregunta de Donovan, de la Ciudad de México, tiene diez años, y quiere saber cuánto te tardaste en hacer los dibujos. Híjole, pues, este, mira, depende del punto de vista. Desde mi punto de vista, me tardé poco. Desde el punto de vista del editor, me tardé demasiado. Y yo creo que en total fue, pues, como un mes o algo así. Un poco menos, quizá. Tienen que entender el tiempo de los artistas, ¿verdad? Eso es difícil. ¿Les cuesta trabajo? Les cuesta trabajo entender que ese trabajo requiere mucho tiempo. Señores editores. Es que además de todo, es más que nada un proceso, ¿no? No es hacerlo ya, sino que lo imaginas. Haces los bocetos, me imagino que hiciste varios bocetos. Hice varios bocetos, y sobre esos bocetos corriges, y te la piensas, y los barajeas, y los dejas reposar un rato para que los retomes con frescura dos días después o algo así, y que los veas con ojos, pues, más objetivos, ¿no? Así que ya saben, señores editores, Roma no se dibujó en un día, ¿verdad, Fabricio? Pues tardó como dos y medio. Oye, y aquí tengo dos preguntas, Fabricio. Benjamín de la Ciudad de México quiere saber si te gustan los patos. Me gustan los patos, me gustan mucho los patos. Y, por cierto, es una especie amenazada por la destrucción de su hábitat, sobre todo el pato mexicano, que es muy bonito y tiene unos colores increíbles, y el pato real, que también es parte de la fauna mexicana, pero se encuentra, digamos, en América del Norte, un poco hacia América Central. Entonces, creo que eso es importante, que todos nos tomemos conciencia de que, como muchos otros animalitos, el pato está amenazado por la destrucción de su hábitat. Uy, así que ya saben, ¿eh? No hay que hacer los patos y hay que cuidar los patos. Oye, y Paola, de siete años, pregunta si el zapatero se parece a alguien de tu familia. Este, todavía no que yo sepa. Igual y un día se me aparece. Fabricio, a mí me gustaría saber dos cosas. ¿Qué es lo que más te gusta de ilustrar libros y qué es lo primero que tienes que hacer? Este, mira, Memo, lo primero que tienes que hacer es leer el libro. Claro. Y después de leer el libro, dejas pasar un poco de tiempo para que las ideas se asienten, para que lo asimiles y lo hagas tuyo. Una vez que haces eso, lo que más me gusta hacer es construir una historia paralela, es decir, diferente a lo que dice el texto, una historia personal como una interpretación de ese texto. Y eso es lo más padre, porque realmente es muy creativo, permite hacer una historia paralela. Y la tienes que construir, tienes que construir tus personajes y tienes que construir y tienes que decidir qué colores vas a usar. Acaso no son siempre los mismos colores, sino que dependen de la historia. Si es una historia muy triste, pues igual y en blanco y negro o con más grises y matices de café, cosas así. Si es un libro para niños muy chiquitos, pues vas a usar muchos colores. En fin, la historia te dicta algunas pautas y tu imaginación, pues, hace el resto. ¡Uy, oye, qué interesante! Lo he imaginado todo ese proceso. ¡Gracias, Fabricio! Memo, ¿sabes qué se me ocurre? Que Fabricio nos está platicando que uno tiene que crear una historia personal, que también sea paralela a la historia del libro. ¿Qué te parece si invitamos a nuestras amigas y amigos a hacer sus propias ilustraciones del zapatero y que nos las envíen? ¡Ay, es una gran idea, Dana! ¡Por favor, envíenlas! Y también envíenmelos a mí. ¡Sí! ¡Ay, qué maravilla, ¿no? ¡Qué gran oportunidad para todas las que quieran ser ilustradoras e ilustradores! ¿Qué consejos le darías a las niñas y niños que nos ven para comenzar a ilustrar? Pues, yo les daría el consejo de dibujar claro, porque dibujar es parte de eso, pero también de alimentar su imaginación leyendo otros libros y, sobre todo, haciendo historias. Creen historias. Apúntenlas en algún lado, escríbanlas o dibújenlas y traten de hacer historias a ver qué pasa. Las guardan y que años después los van a volver a revisar y con gusto, igual y con mucha sorpresa. ¡Ay, gran consejo, Fabricio! Así que ya saben, también manden sus historias, ¿eh? En esta historia, el protagonista se queja de que el zapatero no le hizo los zapatos como él los quería y dice que le dará un coscorrón. Memo, ¿nos puedes decir qué significa esa palabra? ¡Claro que sí, Dana! Aunque no me gusta mucho, les diré lo que significa la palabra coscorrón. Es un golpe que se da en la cabeza con los dudillos de la mano. ¡Ay! ¿Ves por qué no me gusta, Dana? Hasta me dolió decirla, ¿eh? Coscorrón se divide en tres sílabas. Coscorrón. ¡Auch! Coscorrón. ¡Au! Coscorrón. ¡Au! Duele hasta escucharla. Fabricio, muchas gracias por haber estado con nosotros hoy en Libros en Acción se Ilustra. Gracias a ti, Memo. Gracias, Dana. Fue un placer estar con ustedes. Qué bueno que les gustó. Es un placer completamente para nosotros. Ha sido un gusto escucharte y descubrir también todo lo que hay detrás de las ilustraciones del zapatero, que es un libro que nos gusta mucho. Y gracias a ustedes que siguen cultivando su imaginación y que hacen posibles estas pláticas tan interesantes por todas las preguntas que nos envían. ¡Así es! ¡Nos vemos en el próximo... ¡Libros en Acción! ¡Libros en Acción! ¡Libros en Acción se Ilustra! ¡Libros en Acción! ¡Libros en Acción!